He cumplido un ciclo y has hecho un trabajo extraordinario, licenciado Macalpín. No, 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 al contrario, licenciado. Te agradezco hasta este momento lo que has hecho, pero sobre todo la entrega, porque fundamentalmente has sido un hombre entregado a tus proyectos, pero bueno, todo tiene un ciclo en la vida y llegó tu ciclo. Este es tu último día. Claro, licenciado. Ah, ¿sí? Sí, este es tu último día. Sí, Xochitl Galvez y Gustavo Macalpín, emprendemos algo juntos el próximo año. A ver si no se enoja el presidente porque no le gustan los emprendedores. Bienvenidos, mexicanos, a una videoinformación más de su canal, Legión Vanguardia. Yo soy su amigo Alberto Muth. Quiero decir que vamos a ver cómo corrieron en vivo a Gustavo Macalpín, donde simplemente le duele muchísimo que lo hayan cepillado, pero hay que decirlo. A causa de que no tiene rating, a causa de ser muy agresivo, a causa de atacar a sus compañeros, que obviamente están tratando de escudarlo la fachiza, pues simplemente le dijeron adiós, adiós amiguito, simplemente darles hitos babosadas a otro lado. Hay que decirlo que Gustavo Macalpín, pues era un ferviente defensor, amigo, aliado, compadre de Berta Xochitl Galvez. Como veremos a continuación, por si no lo viste, hace unos meses, donde él también apoyaba a Berta Xochitl Galvez, y que ya vimos que ambos personajes, pues simplemente se van al vacilorio de la historia. Presten muchísima atención, sobre todo la cara que tiene Gustavo Macalpín. No se esperaba que se lo cepillaran de esta forma, y simplemente lo que le he dicho es muchísimo peor. Vamos a ver. Es que dije, a ver, me dije a mí mismo, Gustavo, tú también un día quieres ser presidente de México, entonces pues igual y empieza con el tema de las gelatinas. Me gustaría que probaras la gelatina, pero quiero, candidata, sinceridad brutal. O sea, quiero que me digas, wow, qué maravilla, eres muy bueno, o la neta, Macalpín está malísima en la gelatina. Me dices la verdad, no se trata de quedar bien. Dedícate a otra cosa, Gustavo. Definitivamente. O sea, sigo con lo de la comunicación porque lo de... Lo haces bastante mejor. Sí. Está buena, pero te tengo que dar algunas clases. Ajá, bueno, a lo mejor, yo estaba pensando, es una idea, ¿no? A lo mejor, si no estás tan ocupada el próximo año, igual y podemos asociarnos y buscar hacer algo juntos. Si hay chance. Órale, yo bienvenido a todo el emprendedor que quiera, pero ahorita sí voy a estar un poco ocupada. Y pues a todos aquellos que le trabajan temprano, les mando un beso, un abrazo. Y pues sí, necesitamos mandarle... La verdad es que está buena la gelatina. Ahí va. Vamos a ver si Xochitl Galvez y Gustavo Macalpin emprendemos algo juntos el próximo año. A ver si no se enoja el presidente porque no le gustan los emprendedores. Pues payasito sí era, pero no solamente eso. Si puedes revisar diversos medios, plurales, imparciales, donde verás que Macalpin, Macalpin, simplemente era muy violento con sus mismos compañeros. Y en este caso la nota fue así. Vamos a ver el video donde despiden a Gustavo Macalpin durante el noticiero en vivo del canal 66. Hoy es tu último día. La cara no tiene ningún desperdicio, el dolor y el ardor que le genera, y hay que decirlo, dicho sea de paso. No es que estén cepillando, pero como muchísimas televisores, hay que decirlo, del medio tradicional, esperaban que regresaran los privilegios de los gobiernos neoliberales y eso se acabó. Pues simplemente no pueden mantener a ese tipo de personajes impresentables que cobran una millonada o reciban bozadas y que no jalan rating. Vamos a escucharlo. Vean su cara, amigos, amigas. No sé ustedes, pero parece ser que sí que... Me acompaña, querido tío, querida tía, el director general de Canal 66, el licenciado Luis Arnoldo Cavada Alvíderes. Licenciado, muy buenas noches. Mi querido licenciado Gustavo Macalpin, qué gusto saludarte. No, 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 el gusto es mío. Me imagino que viene, licenciado, a confirmarle al doctor Cachetowski. Sí, hemos platicado del doctor... Pero bueno, yo creo que hay que platicar más, de verdad. No, realmente vengo a agradecerte estos seis años de trabajo, este trabajo tan intenso que has hecho. Se ha cumplido un ciclo y has hecho un trabajo extraordinario, licenciado Macalpin. No, 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 al contrario, licenciado. Te agradezco hasta este momento lo que has hecho, pero sobre todo la entrega, porque fundamentalmente has sido un hombre entregado a tus proyectos, pero bueno, todo tiene un ciclo en la vida y llegó tu ciclo. Este es tu último día. Claro, licenciado. Ah, ¿sí? Sí, es tu último día. Licenciado, pues, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y a la orden. Igualmente. Gracias. Éxito. Muchísimas gracias. Pues ahí tiene usted, querido tío, querida tía, una sorpresa, la manera, doctor Cachetonsky, estimado Andrés Manuel, y a todos ustedes, pues, seguramente también, una manera bastante extraña de que se informara, pero bueno, yo muy contento con ustedes de la oportunidad que he tenido a lo largo de estos, si no me equivoco, seis años y medio. Bueno, amigos y amigas, pues, al parecer, a McAlpin, pues, que le sobra el tiempo, si se dicen muy populares, como a diversos editorialistas, disque periodistas, pues, que abran sus canales, que hay muchísimos medios para hacerlo totalmente gratuito, y que no te paguen la millonada por mentir, agredir, y sobre todo insultar, porque McAlpin, así que sostenía, y tenía una bala muy alta a ver tras ocho chingales, pues, obviamente se arriesgó, simplemente se le acabó el privilegio, ya no tiene nada de rating, y por eso anda lloriqueando. Obviamente hay diversos medios que andan diciendo que supuestamente es porque hizo dos comentarios contra Marina del Pilar, es su esposo, también contra los hijos del presidente Andrés Manuel, pero yo digo que al parecer la fachiza anda totalmente desquiciada, porque el presidente López Obrador, pues, ya está, ya está en su rancho, viviendo, escribiendo, que esperemos que hagan muchísimos, muchísimas anotaciones, aportaciones a la política, no solamente de la cuarta transformación, sino hemos dicho muchas veces que ilumine el cerebro de la oposición, muchos me han dicho que no se puede porque está totalmente vacío, pero sería muy importante, pues, para mejorar, obviamente, que tengan propuestas, argumentos, y que dejen de vivir desde el odio, que solamente le tienen el odio desmedido al pueblo mexicano. Como bien puso acá la Catrina, corren en vivo a odiador de AMLO, despidieron a Gustavo Macalpin del canal 66, después de echarle veneno a Andrés Manuel, meterse con sus hijos por más de seis años, me encantan los finales felices. Y hay que decir, lo dicho sea de paso. Una cosa es ser periodista, una cosa humorista, pero inventarte historias, insultar a Guerrero, pues eso no se vale. Eso, la gente no lo ha dicho, pero los comentarios son muchísimos. Se cosecha lo que se siembra. Adiós, adiós Macalpin. Se puso como un tomatito. Luego se quejan que no los dejaron despedirse en vivo, si es cierto, lo he visto mucho, si todo el tiempo se la pasaron echando pus, qué final, qué final feliz. Quizás, aunque la voluminación no se lo deshó a nadie, el dueño finalmente le daba línea y después lo corre así. Tenía que atacar y simplemente se le acabaron sus privilegios. No funcionó. Hay un comentario muy, muy poderoso donde menciona que hay que decirlo, estos opositores, estos comunicadores de la oposición, pues simplemente estaban, tenían una línea para estar en contra y contrarrestar el movimiento de la Cuarta Transformación. Movimiento político que vea por los intereses del pueblo mexicano y no funcionaron. Tan tanto que no funcionaron que es, vete a otro lado, vamos a ver, no dudo ni por un segundo, aclaro que los medios tradicionales no es que se estén reformando, sino que van a buscar a otros que sean más fuertes para gritar e insultar, que eso le gusta mucho a la fachiza para ver de qué manera los avanzan. Como dicen muchos más, AMLO pasó por alto a tanto periodista calumniador y jamás pidió despideran a nadie. Ahora sí lo van a extrañar. Es curioso porque recordemos que aunque les duela, igual esos son unos varios de esos comentarios que nos han transmitido ustedes, muchísimos de los opositores o pseudo comunicadores de la oposición vivían de atacar a Andrés Manuel, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hay que decirlo, simplemente eso les daba views. Obviamente la gente, la fachiza desesperada, pues les gustaba ese tipo de mensajes. Pero ahorita, pues no tienes que hacer nada. La presidenta, la doctora Claudia Schemann en pocos días ha hecho un cambio así impresionante. Sí, por sí impresionante lo que logró el expresidente, el expresidente, perdón, Andrés Manuel, la doctora Claudia Schemann está avanzando a pasos agigantados. Y obviamente, les repito, el presidente, el expresidente López Obrador está en su rancho. Ya sé que todos lo quieren, ya que sé que todos lo sueñan, ya vemos a Ciro que no lo suelta, Azucena Oresti no lo suelta, López Dórega un día sigue, el otro también lo menciona, el dolor y la roja en nuestro corazón, obviamente, crean su abrazo, una despedida, simplemente el mejor político mexicano que ha tenido, menos en los últimos 100 años. Los fachos dicen, creen que lo corren por culpa de AMLO, cuando lo están corriendo porque no cumplieron, es este comentario que les quería decir, porque no cumplieron con su trabajo de manipular a las audiencias con su discurso de odio, y esperaban que cuando un herólico de estos hablaran pestes de la 4T, iríamos corriendo a hacerles caso. Totalmente, adiós, nos vemos, y hay que decirlo, si es bueno trabajando, si es buen periodista, pues que se ponga como, ahora sí que privado, porque simplemente la única cosa puede funcionar. Te paguen por mentir, que te paguen por atacar sin fundamento, pues simplemente pierdes credibilidad, y muchísimos medios tradicionales se están dando cuenta que mejor decirle, ahí nos vemos tigre, sigamos trabajando con lo que queda. Pero bueno, amigos y amigas, ya lo vieron, el amiguito, amiguito Alberto Xochitl Galvez, él se estaba burlando, se burlaron muchísimo, el presidente López Obrón no tocó a nadie, no censuró a nadie, no ante todo, primero está Loretito de Moro y Broso, sino por eso está Ciro Gómez Leiva, está Susana Oresti, está López Dóriga, está Carlos Marín, está Leo Zuckerman y compañía, y jamás se le tocó ver pétale una rosa, de cepillarlo, ni mucho menos. Obviamente si ya no vendes, porque tus opiniones están muy sesgadas y siguen como el más que se me hace conocido de Tapalo Magluf, donde solamente critica uno así y otro también, nada más porque le sale el odio contra la cuarta transformación y porque no les dan un solo centavo, pues simplemente pasa esto, cuando ya pierdes toda credibilidad, pues simplemente te vas para tu casa. Pero bueno amigos y amigas, hasta aquí llega mi participación, si les gustó el video les invito a suscribirse a su canal de Legión Vanguardia, compártan la información para que más gente se entere de esta noticia y de favor apóyanos con un poderosísimo like que nos ayuda muchísimo, a que YouTube nos recomiende y más gente se entere de esta información que obviamente los Xiaomios jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más que agradecerles por su tiempo, su sobrancísimo espacio y nos vemos en la próxima.